Buenos días para todos ustedes. Vamos a iniciar, ¿listo? Les voy a compartir la guía de esta semana. Ahora vamos a analizar estadística, ¿listo? ¿Vimos estadística o cuál vimos el lunes? Esperen, chicos. Un segundito. El lunes vimos estadística, ¿cierto? No, profe. No, no, no. No vimos estadística. ¿Vimos matemáticas? Tampoco. El lunes sí vimos. El lunes sí vimos. No, estadística, no. Matemáticas. Sí, matemáticas. Profe, no, profe. Vimos estadística. Vimos esta misma guía, ¿cierto? En polígono de frecuencia. No, eso no es la guía, profe. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas de YouTube? Sean bienvenidos. Un segundito. Espérenme un segundito. Para el canal. Hola. 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 ¿Vale? ¿Listo? Bueno, mientras les voy hablando. Muchachos, yo un día de ayer les envié a sus papás un mensajito, ¿vale? Que era acerca de la actividad del día viernes. ¿Sí? El día viernes que es la elección del personero. Muchachos, quisiera que nos acompañaran, de verdad. Por favor, para que estemos presentes. Sí, ya estoy mirando. Y efectivamente, vivo la guía de estadística. En cuanto a matemáticas, estaba como que se me diga ahí. ¿Listo? Bien, les decía que les envío un mensaje a sus papás. Ah, ya está Andrés acá, en la sala de espera, ya va a ingresar. ¿Vale? Me alegra, Christopher, me alegra que estés muy bien, ¿vale? Nuevamente, buen día, Andrés. Buen día, Juan José. Les decía para que nos acompañe en la elección del personero, ¿vale? Aparte de eso, antes de la elección, hay diferentes pirámicas que se van a realizar, diferentes videollamadas para que también ingresen la mejor cantidad de videollamadas posibles, ¿vale? Que puedan disfrutar de un día diferente, ¿vale? No solamente las clases. O sea, el día viernes, la clase que tienen de informática, no la van a tener. Van a tener esos espacios, por nada, para la elección del personero, ¿vale? Ahora sí. Ahora sí vamos a entrar a la clase que nos corresponde hoy, en la clase de matemáticas, ¿listo? El tema de hoy son fracciones equivalentes y representación en la recta real, ¿vale? Vamos a conocer qué es una fracción equivalente y cómo represento en la recta numérica una fracción. ¿Listo? Muy importante, chicos. Recuerden, esta actividad también no me la deben enviar al correo, ¿vale? Solamente la tenemos para que la realicemos en casa. Entonces, vamos a iniciar la clase con la siguiente pregunta, muchachos. ¿Qué es una fracción equivalente, listo? Antes de eso, quiero preguntarles. ¿Alguien sabe qué significa el término equivalente? Acá hace referencia. ¿Que es igual a algo? Profe, yo, yo... Son fracciones iguales, profe, son fracciones iguales. Eso, lo que yo dije, que es igual a algo. Sí, 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 podemos decirlo, sí. Que es igual, sí, ¿vale? Mejor dicho, en otras palabras, que tenemos una igualdad, pero con diferentes cantidades, ¿vale? Por ejemplo, no sé, digamos, un dólar es igual a 3.000 pesos, ¿cierto? Es una equivalencia. ¿Ok? ¿Cierto? ¿Listo? Ahora, vamos a entrar a ver qué son las fracciones equivalentes. ¿Listo? Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan una misma cantidad, ¿vale? Aunque el numerador y el denominador sean diferentes, ¿listo? Solamente es eso. Por ejemplo, tenemos acá el siguiente ejemplo, muchachos. Un ejemplo muy visual. ¿Listo? Imagínense que tenemos un pumpkin, una torta de cumpleaños. Esto se deberá en el cumpleaños a sexto. ¿Bien? Y entonces, se parte la torta en dos pedazos, con partes iguales. Se parte la torta a la mitad. ¿Listo? Y se come la mitad. ¿Cuánto nos queda? Nos queda la otra mitad, ¿cierto? O el 50% de la torta. ¿Listo? Ahora, ¿listo? Tenemos otra torta. ¿Listo? Porque hay más, hay más, hay más comensales, hay más invitados. Y esa torta se comparte o se divide en cuatro partes iguales. ¿Listo? De las cuales ya se han repartido dos. Ya se han comido dos de cuatro porciones. Entonces, muchachos, ¿dónde queda una porción mayor de torta? ¿La que se partió la mitad o la que se partió en cuatro partes iguales? ¿Qué opinan? ¿En dónde hay más torta? ¿O hay la misma cantidad? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho, ¿vale? Y me tienen que colaborar. ¿El de la mitad? ¿El de uno y dos? ¿El que está en el lado izquierdo, sí? ¿Y si sabe? Es que la izquierda. ¿Quién dice el otro? ¿O quién dice ninguno? ¿Quién dice ambos? ¿Quién dice? Otra opinión, por favor. Yo digo que ambos. Que ambos, ¿vale? También digo que ambos, que son iguales. Exacto, sí, señor. Muy bien, muchachos. Exacto. Son iguales, ¿vale? Son iguales porque, fíjense que sí. Y sabe, si yo la parto en dos y me comí una, me queda la mitad, ¿cierto? Acá me queda la mitad. Ahora, la del lado derecho, yo la partí en cuatro, pero me comí dos. También me queda la mitad, ¿cierto? ¿Por qué dice que no, Isaac? Cuatro, me como una, va a quedar tres. No, señor. Mira, acá se comieron dos, no una. La clase. Ok. ¿Veis? Acá se comieron dos, no se comieron uno. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Y eso son regiones equivalentes. ¿Por qué? Porque me representan la misma cantidad. ¿Vale? Una mitad. Ambas representan el 50% de la torta. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? Aquí tenemos tres cajas de pizza. ¿Listo? Fueron, tres porciones de pizza. Tres pizzas enteras, mejor dicho. Una caja de pizza. La primera es de pizza. La primera es de Isabel. La segunda es de María José. Y la tercera es de Juan José. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Ya tenemos las tres pizzas, las tres órdenes. Ahora, Isaac dice que él solamente tiene dos personas en casa, que se la apartan por la mitad. ¿Sí? Que se la apartan en dos partes iguales. ¿Listo? Y la recibe así en casa. De las cuales Isaac solo se come una. La que está en color azul. Lo que está en blanco es lo que le sobra a Isaac. ¿Vale? Ahora, a María José, a la misma pizza, en la misma pizzería con el mismo pixero, le dice que por favor se la corte en cuatro partes iguales. ¿Listo? Mira, acá está en cuatro partes iguales. De las cuales, ella solo se come dos. ¿Sí? Se come la porción de ella y la porción del hermano. Solo se comen dos. ¿Listo? Le quedan otras dos libres. Y Juan José tiene más personas en la casa. Él le pide al pixero que por favor parta la pizza en seis partes iguales. Puedo interrumpirlo. Dígame, Sixto. Es que eso yo ya lo hice porque eso ya lo habíamos visto en una clase anterior. Ya lo hice. Listo. Vale, Sixto. Muchísimas gracias. Vale, permítame acá. Yo continúo. Sí. Bien. Ahora, de las cuales, Juan José se come solamente tres. ¿Listo? Se come él, la hermana y la mamá tres porciones. Le quedan otras tres. ¿Vale? Pero anotemos la proporción, muchachos. Miren que Isaac se come una, pero le sobra la mitad. María José comen dos y también le sobran la mitad. Le sobran otras dos. Y en Juan José y en la casa de él se comen tres. Y también le sobran la mitad. ¿Vale? Acá tenemos los números en fraccionarios. Uno dividido en dos, o uno sobre dos. Dos sobre cuatro. Y tres sobre seis. ¿Listo? El número de arriba son las porciones que se comieron, las porciones que ya no hay. Sobre el total de las porciones. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Juan, vos decimos tres, ¿cómo van a quedar seis? No, no van a quedar seis. Quedan tres de seis. Quedan tres de seis, Andrés. Eso es lo que quiero decirles. ¿Vale? Pero, muchachos, ambas representan, o las tres representan, fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque me están hablando de la misma proporción. ¿Sí? Fíjense que para las tres sobran la mitad de la pizza. ¿Listo? Pero ya les voto una ayudita de cómo identificarlo con más claridad. ¿Vale? Es muy sencillo. ¿Listo? Ya ahorita les dejo. ¿Vale? Vamos a seguir bajando. ¿Vale? Ahora, vamos a encontrar, a analizar, ¿cómo puedo yo hallar fracciones equivalentes? ¿Listo? Es muy, muy sencillo, muchachos. ¿Vale? Para encontrar fracciones equivalentes, lo que yo hago es multiplicar a una fracción, a un número fraccionario, ¿vale? Por un número en el numerador y el denominador al tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero encontrar una fracción equivalente, ¿vale? Al número tres, no sé, tres medios, ¿sí? Yo debo multiplicar, ¿listo? Tanto arriba como abajo, por un mismo número. Por ejemplo, quiero multiplicarlas por cinco. El número puede ser el que nosotros queramos. ¿Sí? Tenemos un mensaje por acá en el chat. Es de José Miguel. Listo, José Miguel, tranquilo. Ya va, ¿vale? Permíteme, ya lo hago, pero debo seguir acá, pues, por los muchachos. Tres por cinco, quince. Quince. ¿Y dos por cinco? Diez. Con lo cual, los dos números, los que tenemos en rojo y en rosado, son dos fracciones equivalentes. ¿Listo? Tres quintos es equivalente a quince décimos, a quince sobre diez. ¿Por qué? Lo único que hice fue multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número. ¿Listo? Claro, María José. Ya vamos, en un momento, ¿vale? Bueno, ¿qué otro mensaje tenemos por acá en el grupo? No tenemos más mensajes, ¿vale? Perfecto, muchachos. ¿Listo? Nuevamente retomo la guía de previsado. Ahora, tenemos estas dos fracciones, miren. Cuatro octavos, ¿sí? Y ocho dieciseisavos. Pregunto, ¿estas dos gráficas son equivalentes, sí o no? Bueno, ¿qué me dicen ustedes? Escucho sugerencias, comentarios. Sí, sí o sí no. ¿Qué es lo que es, profe? ¿Cómo? ¿Pero no escuché la pregunta? ¿Qué? Que si las dos fracciones son equivalentes o no lo son. Sí, profe, sí son equivalentes. Sí, son equivalentes, profe. Porque ya tienen el mismo espacio. Exacto, representan el mismo espacio, la misma cantidad, miren. Cuatro octavos que ocho dieciseisavos, ¿listo? José Miguel, ya que me hizo la pregunta, el tema para hoy son dos. Fracciones equivalentes y representación del fraccionario en la recta real. Ahora, ahorita estamos viendo en la primera, que son fracciones equivalentes, ¿listo? Esa es la primera. Entonces, también lo podemos identificar acá de manera gráfica, ¿listo? Una manera era multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Ahora miremos lo de la manera gráfica, por ejemplo. Yo tengo acá, dos cuartos, y tres sextos. Vamos a ver si esos dos son equivalentes. ¿Listo? Vamos a ver, ¿listo? ¿Cómo lo hago? Puedo representar en cajitas estas fracciones. ¿Listo? ¿Listo? Un segundo, acá traigo la línea. Voy a dividir esto entre cuatro. ¿Listo? Ya dividí esto entre cuatro, y voy a dividir esto entre seis. Lo divido en dos, y acá lo divido en tres, y tengo seis pedacitos, ¿vale? Ahora, muchachos, ¿qué sucede? Dos cuartos, ¿sí? Dos cuartos quiere decir que debo tomar dos de cuatro opciones. Entonces, tomo dos de cuatro cajitas. Cuatro cajitas pequeñas, que son estas, ¿cierto? Las voy a colorear en verbo. Esta fracción es en dos cuartos, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Trayé dos de cuatro. ¿Listo? Me disculpan si no veo el tiempo de todos los mensajes, porque sigo acá. José Miguel, el tema son fracciones equivalentes, ¿vale? Ahora, tres de seis. Voy a colorear tres de seis opciones. O de seis cajitas, ¿vale? Miren, acá coloreé tres. Y digo que seis cajotes. ¿Listo? Miren que, ¿qué me queda? Me queda lo mismo. Acá me quedan dos libres, y acá me quedan tres libres. Entonces, que vienen siendo el 50%, ¿cierto? Con lo cual, ¿qué puedo decir? Puedo decir lo siguiente. Que los números son fracciones equivalentes. ¿Listo? Y ese es el tema, José Miguel, el que está en naranja. Fracciones equivalentes, ¿vale? Vamos bien, muchachos. Valentina, que no tienes activa la cámara. Sí, profe. Yo voy bien. ¿Muy bien? ¿Y Sáhac, cómo vamos? ¿No vamos bien? Sáhac, dice pulgar arriba. Like. ¿Cuán esté, vamos bien? Sí, señor. Y se chica, creo que pareció José Miguel, pero tratemos de seguir acá el paso, José Miguel. Y fue porque ingresaste bastante tarde, ¿vale? ¿Vale? Excelente, ¿listo? Vamos a ver qué mensaje tengo. Exacto, José Miguel. Son equivalentes porque ambas dejan el 50%, pero ambas representan la misma cantidad, ¿vale? Es por eso. Ahora bien, muchachos, ¿listo? Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, el número... Ya no voy a hacerlo de manera gráfica. Voy a colocarlo acá de manera numérica. El número, por ejemplo, 4... 4 novenos. Usted, que es súper feo ese número. 4 novenos. Y el número, 12... 27 agos. O 12 sobre 27. ¿Listo? Pregunto yo, muchachos, ¿esos dos números son fracciones equivalentes, sí o no? No, profe. No, porque cada de ellos no tiene la misma cantidad. Si fuera yo 18, yo digo que sí. Dale, Sixto dice que no, María José dice que no también. No, profe. ¿Qué más? ¿Alguien más de mí dice que sí? ¿Alguien dice que no? ¿O alguien más dice que no? Profes, pues... Bueno, miremos. Muchachos, un número que multiplicado por 4 me da 12. ¿Cuál es ese número? ¿Qué número multiplicado por 4 me da 12? 4 por 3, 4 por 3. Eso es, Andrés, muy bien. 4 por 3 me da 12. Ahora, un número que multiplicado por 9 me da 27. ¿Cuál es ese número? ¿Qué me escribe por el chat? José Miguel dice ya. El 3, profe. El 3. El 3. Muy bien, Sixto. Entonces, miren. Vean, vean que el número, el número es el mismo, ¿cierto? Multiplicó por 3 arriba y abajo. Con lo cual, ¿qué? Sí son fracciones equivalentes. ¿Sí ven? Porque fueron multiplicadas por el mismo número. Por 3. ¿Listo? Si notamos acá la diferencia, muchachos, en por qué son equivalentes. Vean, yo obtuve el 12 al multiplicar 4 por 3. Pero, José Miguel, aquí en el texto nunca dices que son equivalentes. Dice, ya va, profe. 3, profe, me escucha. Yo le dije que sí eran equivalentes. Y eso fue lo que veo de parte tuya, José Miguel. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahora, voy a colocar otro número. ¿Listo? Voy a colocar otro. Vamos a ver. 20 sobre 45. Los números 4 novenos, 4 sobre 9 y 20 sobre 45. ¿Son fracciones equivalentes? Sí o no, muchachos. Sí, profe, son equivalentes. ¿Por qué, Sixto? Porque, mira, como siempre, que 4 por 20 da, no, o sea, 4 dividido 20 da 5. O sea, 4 por 5, 20. Y ahora lo mismo pasa por el 9, 9 por 40, perdón, 5 por 9, 45. Así que son equivalentes porque las dos fracciones se multiplican. Por 5. O sea, yo, sí, se multiplican por 5. Perfecto, listo, Sixto. No es más. Sí, señor, muy bien. Exacto. 4 por 5, 20. Y 9 por 5, 45. Excelente, muchachos. ¿Listo? Primera parte, hecha. Exactamente, son equivalentes, José Miguel. Muy bien. ¿Listo? José Miguel, qué pena, pero como es que no tengo el chat abierto y me toca pausar y mirarlo, por eso me demora un poquito en responderle a usted. ¿Listo? Muy bien. Ahora, representación de fracciones en la recta numérica. ¿Listo? La representación de fracciones en la recta numérica es muy fácil. ¿Vale? Solamente vamos a tener en cuenta dos consideraciones mínimas. ¿Listo? ¿Cuáles serían? Vamos a verles. ¿Listo? Acá tenemos la pizarra. Bien. Voy a sacar acá mi recta, ¿vale? Una recta normal. Vamos que acá está el 0. El 1. 1, 2, 3. ¿Listo? Andrés, si yo le digo, ¿dónde está el 3? ¿Usted qué me dice? ¿Dónde ubico el 3? ¿Dónde lo ubico? Sí, el 3. ¿Dónde lo ubico? Pues aquí, ¿cierto? Por favor, chicos, no rale la pantalla. ¿Listo? Ninguno. Aquí ubico el 3, ¿cierto? Ajá. En verde. Muy bien. Voy a colocar en amarillo el 1. ¿El 1 dónde estaría? Aquí, ¿cierto? ¿Dónde está el 1? Ajá. Muy bien. Ahora, muchachos, ¿listo? ¿Qué sucede? Ahora ya no quiero ubicar un número entero, quiero ubicar un número fraccionario. ¿Listo? El fraccionario, imagínense que sea un medio. ¿Cómo ubico yo un fraccionario en la recta real? Pues, muy sencillo. A cada unidad, a cada número, lo divido la cantidad de veces que me diga el denominador. ¿Ok? El denominador dice que es un 2. O sea, voy a dividir la unidad en dos partes iguales. ¿Ok? O sea, lo coloco acá, miren. 1, 2. ¿Ok? Muy bien. 1, 2 me da 1. 1, 2 me da 2. ¿Listo? 1, 2 y llego a 3. ¿Vale? ¿Listo? Lo divido en dos partes iguales. Cada unidad se dividía en dos partes iguales, ¿cierto? Ahora, dice que yo tomo 1 de 2. ¿Ok? Voy a ubicarlo acá en color azul. Si yo tomo 1 de 2, muchachos, pues, coloreo acá simplemente. 1 de 2. Este número sería 1 medio. ¿Vale? ¿Lo identificamos bien, muchachos? Hay una pregunta. José Miguel dice, ¿cómo así? Listo. Parece que sí hay preguntas. ¿Ok? El fraccionario me indica a mí cuántas veces debo dividir la unidad. Yo la divido en 2. ¿Ok? 1, 2. O sea, cada 2, cada 2 flechitas es una unidad. ¿Vale? 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. ¿Listo? Dice que voy a tomar 1. Voy a colocar otro fraccionario. Por ejemplo, el 3 medios. ¿Listo? Yo voy a tomar 3, 3 rayitas. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3. Este es el 3 medios. Voy a colocar otro, por ejemplo, 6 medios. Ah, ya estoy en el libro, pero ya estoy en el libro. Quiere decir que yo tomo 6 rayitas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Viene siendo él. Ya entendí. Permítame, José Miguel. 6 medios. Y 6 medios es lo mismo que 6 dividido entre 2. Si dio 6 entre 2, ¿me da? ¿Cuánto me da 6 dividido entre 2, muchachos? 3. 3. Mírenlo. ¿Y dónde lo coloqué? Lo coloqué en el número 3, precisamente. ¿Vale? ¿Vamos bien? Isaac dice que no va bien. Sí, profe. Yo voy bien. Isaac, pídeme que no es bueno, por favor. Hábleme. Dígame, Isaac, ¿qué pasó? Profe, no entiendo. Listo, Isaac. Déjeme borrar acá nuevamente y empezamos de 0. ¿Listo? Tenemos acá la recta real, Isaac. ¿Listo? Isaac, dígame el número fraccionario, que sea pequeño, no muy grande. 5 entre 2. 5 entre 2. Listo. Gracias. Perfecto. ¿Listo? 5 entre 2. Muy bien. Ahora, Isaac. Vamos a empezar en el 0. ¿Listo? Siempre se empieza en 0. El número para empezar es el 0. Ahora, como el número que está acá y Isaac es un 2, quiere decir que cada dos rayitas se coloca una unidad. Entonces, una rayita, dos rayitas. Acá es el número 1. Una rayita, dos rayitas. Ese es el número 2. Una rayita, otra rayita. Ese es el número 3. ¿Listo? Una rayita y otra rayita. Ese es el número 4. ¿Listo? Cada dos rayitas es un número entero. ¿Listo, Isaac? Ahora dice que usted debe tomar 5 de esas dos. ¿Vale? Entonces, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4 y 5. Las subrayamos con un puntito. ¿Vale? Precisamente de un color diferente para que se identifique. Aquí se ubicaría el número 5 medios. ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo, Isaac? ¿Bien? Listo, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Andrés, ¿vamos bien? Sí, pero yo voy bien. Listo, excelente, muchachos. Voy a colocar otro número. ¿Listo? Por ejemplo, 9 dividido entre 2. Acabo. Tengo 5, 6, 7, 8. Me hacen falta, ¿cierto? Entonces, voy a colocar acá, para un momentito. 1, 2. Me queda el 5. 1, 2. Me queda el 6. ¿Vale? Simplemente debe hacer las rayitas. ¿Listo? Dividirlas y contar cuántas necesitan. Como acá son 9, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí se ubicaría el número 9 sobre 2. ¿Listo? Tenemos acá un mensaje en el chat. Vieron varios mensajes. Vamos a ver qué dicen. Ah, listo. Bilmarin dice, ya entendí. Dale, Bilmarin. Muchas gracias. Ahora, vamos a hacer otro. Que no sea así como solamente dividido entre 2. ¿Listo? Vamos a colocar por el número, por ejemplo, el número 7 sobre 3. ¿Listo? Hago mi recta real. ¿Listo? Y recuerdo que siempre empiezo en 0. Ahora, cada cuántas rayitas es un número entero. Cada 3 rayitas. ¿Cierto? Ahora el denominador es 3 y 3. 1, 2, 3. Ese es el número 1. 1, 2, 3. Ese es el número 2. 1, 2, 3. Ese es el número 3. ¿Listo? 1, 2, 3. 3. Ese es el número 4. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas debo tomar, muchachos? ¿Qué número? Debo tomar 7, ¿cierto? Porque ese es el número que está en el numerador. Entonces, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí iría el número 7 sobre 3. ¿Vale? ¿Cómo lo vemos, muchachos? ¿Bien? Listo. Sisto. Excelente. ¿Listo? José Miguel. El mar y luz. Excelente, muchachos. Entonces, nuevamente, vamos a ver bien. Acá vienen también, miren, miramos. Un medio, divididos entre 2. La recta se divide en dos segmentos iguales. Y marco el que está en la posición 1. ¿Vale? De igual manera. Ahora, cuando son más, 4 de 7, dividido en cantidad entre 7, coloco 7 rayitas y las cuales tomo 4. ¿Vale? Tenemos acá el practiquemos. Recuerden, el practiquemos para que lo hagan ustedes en casa, no para que me lo envíen. O sea, no haya falso. ¿Listo? Tengan como prioridad enviar lo que no han enviado en semanas anteriores. ¿Listo? Entonces, primer punto indica. Vamos a ubicar en la recta real los siguientes números. ¿Listo? Un quinto, 11 cuartos y así para los demás. ¿Vale? Pues, por ejemplo, para 11 quintos, ¿cuántas rayitas debo hacer? Cinco, ¿cierto? ¿Y cuántas tomo? Una. ¿Bien? Divido la unidad entre 5. Para 11 cuartos, divido la unidad entre 4. Cada 4 rayitas es un número entero. ¿Vale? Y para las siguientes, para el punto 2, voy a identificar si las fracciones son equivalentes o no lo son. Solamente deben escribir. Por ejemplo, si la fracción número 1 es equivalente, ustedes escriben acá al lado. Si son equivalentes. ¿Listo? Y por qué números se multiplican. Por ejemplo, les ayudo con la primera. Para la primera, el número es 3. ¿Listo? 1 por 3, 3. Y 5 por 3, 15. Entonces, para el primer ejemplo, son fracciones equivalentes, ya que el numerador y el denominador se multiplican por 3. ¿Vale? Listo, chicos. Y eso era todo, ¿vale? Acabamos. Bien. Bien. Entonces, dejaré de compartir la guía. ¿Listo? Y ya nos queda un minutico, ¿vale? Bueno, muchachos, nuevamente, agradecerles para acá por su presencia el día de hoy, por su disposición. Bueno, pues, tenemos como un poquito de pereza, ojo, muchachos. Y démonos la pereza, tomen alguito, tomen un café caliente, algo lo que necesiten para las demás clases, ¿vale? Nuevamente, me alegro saludarlos, verlos. Cuídense mucho, pasen un buen día. Y, pues, nos vemos la otra semana, ¿vale? Si necesitan algo, me avisan. ¿Listo? Los veo el viernes en el día de votación, ¿vale? Espero verlos allá. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao. Chao, Christopher, Mari, Miguel, muchachos. Chao.